Pues si, yo no, no he cometido errores en Irán, ni un día el mercado inmobiliario Pues no, fui yo quien saqueó vuestros ahorros, no, soy yo la sanidad burlada Te lo juro por días, yo no procederé a Jesucristo Solamente estoy en un complot con extraterrestres para dominar al mundo y la humanidad Una mosca en una red social a tomar por Facebook, sois unos tantos del cuyo Pues si, yo no, no he sido el que jodió la educación, ni fui quien te quitó el trabajo Pues no, fui yo quien rescató al sector bancario, no, soy yo el que ha jodido el mundo Te lo juro por días, yo no crucifiqué a Jesucristo Solamente estoy en un complot con extraterrestres para dominar al mundo y la humanidad Una mosca en una red social a tomar por Facebook, sois unos tantos del cuyo Pues si, yo no, nada que ver en esta situación Soy Musk, en tu jodida vida